Buenas tardes amigos y amigas, fijaos que maravilla de tarde tenemos hoy, vamos a hablar de algo muy importante en los huertos biológicos, los huertos orgánicos, el compost, aquí os muestro mi compostera, vamos a abrirla para ver como está el compost de maduro, fijaos como es, mira. Bueno, desde que comencé ya hace bastantes años, dentro de los huertos orgánicos, todos los desechos que salen de mi huerto se vuelven a emplear en la fertilidad del suelo. Igual que pasa en la naturaleza donde se va apilando todo lo que muere, año tras año, plantas silvestres y todo lo que caen de los árboles y forma una capa que se va descomponiendo y enriqueciendo el suelo con el humus que se genera, pues yo hago lo mismo. Todo lo que sale de mi huerto, todo lo que ya no consumo, la parte que no se consume, todas las hierbas, restos de poda, todo vuelve aquí dentro. Que sean orgánicos, se pueden amontonar, retiran lo que llamamos compost, que no hay nada más ni menos que un sustrato de una alta calidad nutricional para las plantas, para los árboles, que mejora la textura del suelo y la retención de agua. La agricultura intensiva, basada en abonos químicos, hace que año tras año el suelo de cultivo vaya perdiendo materia orgánica, con lo que éstos se empobrecen y dejan de ser fértiles y con ello la vida encargada de descomponer esta materia orgánica, que son los hongos, las bacterias, los actinomicetos, los hombrices, transformadores de esta materia orgánica en humus. El humus es la materia o el residuo que queda después de descomponerse totalmente el compost y es lo que aprovechan las plantas y los árboles. Para acumular todos estos residuos que vamos a emplear para hacer el compost no hace falta complicados cajones ni artilugios, basta con dejarlos apilados en un montón en el suelo, sobre la tierra vamos, o podemos perimetrarlo como he hecho yo, en este caso veis, con mallas, lonas, palés, etcétera. Ya eso cada uno que se la vaya bañando con lo que tenga mano, que sean de fácil construcción y de fácil apertura, claro. Es ideal recordar el compostador por lo que situaremos bajo árboles, lo veis, en un rincón protegido del frío o de mucho sol. Tapado cuando llueve mucho, ahí lo tenéis con la lona, con plástico. Una vez que tengamos instalada la compostera empezaremos a echar en ella materia orgánica lo más variada posible. Así tendremos un abanico de minerales muy amplio para la correcta nutrición de las plantas. Bueno, pues vamos a ver todo lo que he estado echando ahí durante mucho tiempo. Toda esa es la paja sucia. Toda la paja sucia es que el poni tira al suelo y ya no la come, la pisa. Esta es la que recogí de amontonando y cuando tengo un montoncito como este, pues lo he hecho a la compostera. Que la paja es maravillosa. Esto suministra mucho nitrógeno. ¿Qué más puedo echar? Pues podemos echar también, cuya, cartón. Ahí tenéis, cartón. Pero cartón limpio, eh. Que no tengan plástico ni cintas de embalaje ni nada de eso. No echa nunca hojas enfermas, plantas enfermas. Nunca echarla al composto. Así los recortes, ves, cuando recortáis plantas. Otra de las cosas que podemos echar en la compostera, hojas. Acerca de árboles, o acerca de, en este caso son de mi parra virgen. Podéis echar también a vuestra pila de composto. Y es el recorte del gramón, o del césped. Aunque en este caso, esto es recorte de hierbas, hierbas naturales. Ya hace tiempo que dejé de cultivar el gramón, volví a morir, porque lleva una cantidad ingente de agua y espontáneamente han salido hierbas. Bueno, pues todo esto es el corte de hierbas. Fijaos la cantidad que irá a la compostera. Todo lo que ha sobrado de los, de las hojas de los grelos, para adentro. Fijaos como está ya casi hasta arriba. Cuando va a sacar, cuando llueva, se vendrá abajo también. Eso lo pierde mucho cuando seca. Una vez que la tengo hasta arriba, no he hecho nada más. Ya esperad que se descomponga y forme el composto. Bueno, ya habéis visto todo lo que he echado durante bastantes meses en la compostera. Ahora toca abrirla y mostraros el resultado. Venga, vamos a hacer. Bueno, ya hemos abierto la compostera. Aquí tenéis el resultado. Fijaos la altura. Está un poco seca. Se nota que no ha llovido. Este es el resultado. Como veis, ahí hay muchos kilos de compost. Muchos kilos. Bueno, vamos a llenar un carrillo para que lo veáis. Bueno, ahí podéis ver la cantidad de compost que ha acumulado. Fijaos qué maravilla. Esto es lo mejor que podemos echar a nuestros cultivos. Esto es el resultado de lo que hemos oído y lo que habéis visto que hemos añadido. Bueno, esto voy a empezar a echarlo al suelo para mi próxima plantación de tomates. Antes de terminar, vamos a hablar un poquito más sobre el compost. Nada más de lo que habéis visto que incorporo a la pila de compost, os voy a indicar cosas que podéis echar para hacer compost. Entre ellas están las partes desechadas de nuestro cultivo, una vez cosechado, claro, como habéis visto. Los restos de podas lo más triturado posible. La paja desechada de alimentos de animales. Hojas caídas de árboles. Sepe cegado. Recortes de los setos. Todos estos recortes, cuando podáis los setos, adentro. Restos de malas hierbas, hierbas apenticias. Estiércol de animales, restos de sus camas. Cartón limpio de embalaje. Papel limpio, sin tratamientos plásticos ni tintes. Cerrín y viruta de madera. Trozos de telas naturales no teñidas. Plumas de aves y pelos. Y desechos de cocina, como los restos de monda de verduras, frutas, cáscara de huevo, huesos de fruta y aceituna, pozos de café, etcétera, etcétera. Está totalmente contraindicado añadir las heces de los perros y de los gatos. Los restos de carnes y pescados, de grasas, revistas, colillas de cigarrillos, plásticos y telas sintéticas, materiales inorgánicos, restos de cultivos infestados, cenizas, restos de madera de aglomerado, vidrio, envases, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a medida que vayamos incorporando estos materiales a la compostera, intentaremos con una horca, o como bien podamos, ir mezclando lo nuevo que están fermentando. Así se acelerará el proceso de descomposición y evitaremos que algunos restos se apelmacen con la siguiente falta de oxígeno. Deciros también que las composteras no deben nunca desprender mal olor. Si esto ocurre, será por haber introducido algo que no deberíamos. También tiene que tener humedad del material para que hongos, bacterias y hombrices puedan vivir y lo descompongan. En este caso no hemos visto muchas, al estar algo seco no hemos visto muchas lombrices, pero eso estaba lleno de lombrices en otras ocasiones. Todo depende de la humedad que tenga. Si falta la humedad, nunca se degradará bien el material, por lo que deberemos vigilarlo y en caso de estar seco, mojarlo. Nunca pasarnos o convertiremos el proceso en anaeróbico. El proceso de compostación es algo que se produce muy lentamente. En lo que el material va pasando por varias fases, donde se produce calor. Pero todo dependerá del material introducido, claro. Si echamos mucho estiércol de vaca, se pone muy muy caliente y desprende humo. Como me ha pasado a mí cuando he comprado estiércol fresco de vaca, que hay que dejarlo compostar durante bastante tiempo porque prácticamente arde. Pero como digo, después de esta fase de calor, se estabiliza hasta alcanzar la homogeneidad y textura deseable. Si solo echamos hojas de árboles y restos de hierba, tendremos un compost rápido. Pero si son materiales gruesos y difíciles de degradación, puede durar muchos meses el estar listo. Un compost joven requiere entre dos y seis meses. Y un compost muy maduro o maduro, lo conseguiremos a partir de los nueve meses. Por lo tanto, para que si queremos que enriquezca bien nuestros suelos, el compost debe de estar maduro. Con aspectos de tierra oscura y donde no se reconocen los materiales que hemos añadido. Quitando la paja, que era la última capa que eché, no se notan los restos de lo que hemos estado echando. El compost joven servirá más con macolchado o mulching y aunque beneficie al suelo, necesitará de la degradación completa del material para aportar nutrientes a los cultivos. Y bueno amigos, no se que más contaros sobre el compost, aunque hay libros enteros hablando de ello. Pero bueno, que tengáis una idea básica. Bueno amigos, para finalizar deciros que aunque estemos en la época de la inmediatez, la realización del compost maduro es un proceso lento. Por lo que deberemos tomarnos nuestro tiempo en su elaboración. Hay que desterrar mitos que existen en la web de hacer compost en dos semanas y cosas semejantes. Dejar las prisas para otros momentos y dejemos trabajar tranquilos a nuestros queridos microorganismos biológicos de hombrices en la transformación de desechos y residuos en materia viva. Y nada más amigos, espero que hagáis estas cosas en los huertos orgánicos. Esto lo único que hace es añadir vida a la tierra. Bueno amigos, no metiendo más, nada más que deseo que lo paséis bien, que estéis felices. Les mando a todos y todas un fuerte abrazo. Hasta siempre.